hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde hoy vamos a ver cómo abrir ok la tapa trasera de un samsung s7 edge ok para pues cambiar la batería y otras operaciones de mantenimiento que tengamos que hacer ok acceder pues a módulos internos del teléfono para repararlo etcétera etcétera vamos allá pero lo que vamos a hacer es calentar la tapa ok yo os lo voy a hacer con instrumentos que podamos encontrar en nuestras casas de acuerdo ya previamente he calentado la tapa ok la tenemos que para que no nos dure tanto este vídeo no se nos haga eterno de acuerdo no se nos haga eterno pues calentamos 3-4 minutos la tapa con un secador ok vamos a acabar de calentar un poquito más ok así de esta forma como estáis viendo ok por los bordes que es donde nos está pegada la tapa para despegar lo que sería el pegamento del adhesivo que nos lleva ok para que se caliente se nos ponga hablando y se nos despegue y vamos a sacar la tapa de acuerdo pues para sacar la tapa lo que necesitamos es una tarjeta ok que la podemos tener pues fácilmente en nuestra casa de acuerdo una tarjeta de crédito del gimnasio de lo que sea una tarjeta de plástico y pues en este caso voy a utilizar una cosa que no encontraremos en casa pero os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace donde podéis comprar este tipo de ventosas ok más abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace para que podáis comprar este tipo de ventosas y otros utensilios profesionales para sacar pues la tapa trasera de un samsung s7 edge ok podemos encontrar también algún tipo de ventosas en casa de algún tipo de ventosas de las ventanas etcétera etcétera ok esta es especial para estas cosas y pues vamos a ponerla en el teléfono ok en este caso en este modelo la vamos a poner en el centro y ok vamos a tirar de la tapa trasera hasta que se nos va a abrir este modelo se nos va a abrir del lateral cuando se nos abra un poco el lateral ok lo que vamos a hacer ok es poner una tarjeta de crédito ok abrimos la ventosa para sacarla y lo que vamos a hacer es ir cortando el adhesivo interno que metiendo sólo la puntita de la tarjeta ok sólo la puntita acordaros de sólo meter la puntita y ir cortando el adhesivo de acuerdo hasta que pues lo tengamos ok plenamente cortado hayamos pasado pues la tarjeta hemos cortado todo el reborde del adhesivo y vamos pues ya ya lo tendríamos cortado abrir la tapa aún nos queda un poquito de pegado pero ya éste ya nos saldrá veis aquí el adhesivo como como nos impide acabar de abrir vale ya tenemos fuera de acuerdo pues aquí abajo tenemos la batería ok y otros componentes del teléfono en las cuales ya podríamos pues acceder para hacer mantenimiento ok cambiar la batería etcétera etcétera ok desmontar alguna cosa que no nos funciona bien el tag de carga etcétera etcétera pues hasta aquí el vídeo amigos de cómo abrir un samsung s7 edge ok espero que os haya gustado recordar que en la descripción del vídeo os dejo un enlace con herramientas profesionales para abrir el teléfono de acuerdo como la ventosa pistolas de aire caliente etcétera etcétera ok y pues si os ha gustado el vídeo no olvidéis en darle al like activar la campanilla compartir el vídeo y suscribiros al canal gracias y hasta el próximo vídeo